Bueno, nos encontramos con Marcos Guaselli. Buen día, Marcos. Estuvieron reunidos en Gardella y Vela, contando un poquito de las herramientas de lo que es el desarrollo económico local. Sí, hace unos días estuvimos con buena parte del equipo de la Secretaría. Estuvo el secretario Jaime Fini, estuvieron los dos directores, Alejandro Buenadeo y Francisco Gándara, y también estuve yo, y bueno, cada uno con sus equipos, contándoles a las comunidades las distintas herramientas que manejamos en la Secretaría, sobre todo de apoyo a los emprendedores en materia de habilitaciones. La reunión fue muy satisfactoria, la verdad, hubo un buen ida y vuelta, enseguida salieron un montón de consultas y un montón de casos de gente que seguramente podamos ayudar desde la Secretaría. Bien, también cambiando de tema, bueno, en el Parque Industrial se están abriendo calles nuevas. Sí, ayer por la mañana comenzó la apertura de 800 metros de calles, que implica la apertura, el alteo, el estabilizado, así que es una obra bastante ambiciosa, que se encara desde el municipio, con fondos propios del municipio. Esto le va a permitir poder disponer de algunos terrenos que todavía no estaban accesibles, porque no tenían calle, obviamente, y aparte mejorar lo que es la circulación interna del Parque Industrial. Bien, la idea es un poco fomentar que las empresas sigan expandiéndose. Sí, por un lado fomentar, tener una propuesta para el momento que llegan las consultas, y por otro lado es una respuesta a la demanda. La realidad es que constantemente tenemos consultas, tenemos demandas, y entonces hay que estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, hay que tratar de dotar de infraestructura todo lo que es el sector de la segunda etapa del Parque Industrial, que hoy es terreno ocioso, porque la tierra industrial en Tandiris es casa, en un plazo mediano hay que ir dotando de infraestructura para poder radicar la mayor cantidad de empresas posibles, o mismo poder trasladar las empresas que están en el casco urbano hacia el Parque Industrial. Bien, este 2017, desarrollo económico local, ha comenzado con fuertes propuestas, y bueno, fomentando que las empresas cada vez crezcan, ¿correcto? Sí, así es, desde la Secretaría siempre la misión nuestra es generar trabajo, la forma de hacerlo es, por un lado, promoviendo el emprendedorismo para que surjan nuevas empresas, y por otro lado, atrayendo inversores de otras localidades o de otros lugares para que vengan a radicarse en Tandil, por eso creemos que son fundamentales, por un lado, tener buena información de lo que es Tandil, de cuáles son los motivos para poder invertir en Tandil, y por otro lado, poder dar respuesta en la parte de infraestructura, que en lo vinculado a lo que es la industria, es particular parque industrial, área industrial, y bueno, las empresas de servicio y demás, es, por ahí, tener bien delineado lo que es la oferta en servicios, lo que es la oferta en recursos humanos, qué posibilidades tiene la ciudad para una empresa que viene a radicarse desde afuera.